Bien, ¿qué tal? Estamos empezando nuestro ritual mensual de la luna llena. Hola Sandra, hola Yolanda, hola amores, veo que estáis llegando, qué guay. Cuéntame un poco cómo estáis, Silvia, estás aquí, yay, Nayade, amor, Teresa, Arantxa, hola, ¿cómo estáis? Qué bueno conectarnos, me hace mucha ilusión tener este directo con vosotras. ¿Cómo estáis sintiendo esta luna llena? Yo me pongo cómoda mientras estáis llegando, contarme un poco, sí, tanto tiempo, bueno, desde, bueno, el lunes hice un directo de no hace tanto, tanto tiempo, pero luna llena, claro, es cada mes. Bienvenidas a todas, hola Mónica, decirme un poco cómo estáis, cuál es la emoción que estáis sintiendo, cómo estáis llevando la luna llena, quiero saber, quiero saber de vosotras. Hola Magda, qué bueno verte, dura, ¿eh? Algunas se la estáis viendo dura, te echamos de menos, pues aquí estoy, yo también os echo de menos cuando no estoy aquí. Quiero dar la bienvenida a todas las que ya estáis desde hace no sé cuántas lunas llenas aquí conmigo y las nuevas, porque sé que muchas de vosotras también estáis llegando, seguramente habéis llegado a mi cuenta, porque os habéis apuntado al taller, taller éxito cuántico del lunes y entonces tenéis además, pues la oportunidad de uniros con nosotras, con la comunidad para este ritual mensual que hacemos de luna llena. No me lo pierdo ni loca, me encanta, desde Benidorm. Espera un segundo porque está, me está poniendo la música, los audífonos. Genial, y las que no os habéis apuntado al taller todavía, chicas, alguna no se ha apuntado al taller todavía del lunes, porque sí o sí queréis estar, es un taller gratuito, se llama taller éxito cuántico y vamos a estar viendo en detalle cómo crear un salto cuántico en el 2021, es decir, cómo poder cambiar totalmente tu realidad independientemente de las circunstancias. Y hablaremos mucho de esto de los propósitos, por qué nos ponemos propósito año tras año y no se cumplen, por qué estamos nadando a contracorriente constantemente. Y hace unos días estuve poniendo una caja de preguntas por Instagram y también por correo y he recibido tipo más de 3.000 respuestas que me he leído con muchísimo cariño para poder preparar el taller y adaptarlo a realmente lo que os puede aportar valor el lunes. Muchísimas de vosotras habéis hablado de, la pregunta era, ¿qué sientes que te impide alcanzar tus metas en el 2021? Muchísimas respuestas eran de, es que he perdido la confianza, mucha inseguridad, mucho miedo por las circunstancias. Muchas también el no saber ni siquiera lo que queremos, ¿cierto? Es como no sé a dónde voy, entonces, ¿cómo voy a saber si voy a llegar? Y esta idea de que ahora hemos pasado en supervivencia porque solo hay que parar golpes y apagar fuegos y no estar creando el futuro. Y he visto estos repetirse, 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 repetirse. Y si bien esto lo veremos obviamente más en detalle el lunes y lo trabajaremos más en el taller, hoy, sincronicidades de la vida, maravillosa, la luna llena, nos permite trabajar esto ya y lo vamos a poder trabajar ya con nuestro ritual de hoy. ¿Es goy o no? Si veo algunas que estáis graduada, apuntada, yes, ya veo las que están apuntadas. Muy bien, chicas, la vamos a pasar genial, como siempre, ya me conocéis, va a ser la bomba. Entonces, ¿por qué esta luna llena nos ayuda ya? Es que me encantan las sincronicidades, porque esta luna llena nos ayuda ya a estar trabajando en este éxito, porque es, uno, la luna llena en Leo y también la luna del lobo, que se llama la primera luna llena del año. Y si tú te fijas, son dos animales tótem, que son dos animales de poder. Realmente, ¿qué representa para ti el Leo y el lobo? Es el liderazgo, es la determinación, es la valentía, es ir a por lo que quieres, porque si no va por lo que quieres el lobo, pues te muere de hambre, ¿no? Y hay como estas energías en esta luna que son súper potentes. Y también la luna llena en Leo es muy ambiciosa, es muy energética y nos ayuda para tener éxito en lo que queremos crear. Yo soy ascendente Leo, veo algunas Leo aquí. Y nos ayuda en lo que queremos crear. Entonces, buenísimo que pongamos, empecemos a poner las intenciones hoy y luego las seguimos trabajando el lunes. Fascinante las sincronicidades. Puro poder, exactamente, sí, muchas de vosotras estáis contestando. Cuando yo pienso en un león, vamos a pensar en una leona, ¿no? Es la reina, es la reina. Algo como muy, realmente de la real, realtà, se dice en castellano, con este animal. Y realmente es lo que podemos hacer ahora, es como sacar esa reina. Porque una reina, cuando algo está mal en el mundo, cuando algo está mal en su reino, no se esconde y piensa que todo se va a ir a la mierda. No, busca soluciones, está en su poder. Y es precisamente lo que vamos a estar haciendo hoy, es estar en nuestro poder, con una técnica súper bonita que vamos a estar usando. Y lo que es interesante en este momento es que hay como esta redefinición del éxito. Como las estructuras que pensábamos eran seguras, lo que yo creía que era mi vida, lo que yo creía que era como mi patrón, mi seguridad. Caminábamos así como los caballos que no pueden ni mirar a la derecha ni a la izquierda. Y de repente todo se ha derrumbado. Tal vez ya no tienes el trabajo que tenías, pero que tampoco te gustaba. Hay muchas cosas que se han derrumbado y nos llevan a hacer la pregunta, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y es un buenísimo momento para hacernos esta pregunta, en vez de quedar solo en supervivencia. Porque si estás en supervivencia, ¿qué vas a traer? Más supervivencia. Leo ascendente en Capri, me encanta que me estéis diciendo vuestros signos. Brillante, mujeres poderosas y lobas, totalmente. Yo, Géminis ascendente, Leo Carmen, exactamente como yo, con la luna en Tauro, si queréis saber todo. Ok, entonces, ¿cómo funciona el ritual? El ritual lo vamos a hacer con una técnica de Theta Healing. Vamos a usar el Theta Healing, no sé si alguien lo conoce el Theta Healing. A mí me fascina esta técnica. Es una técnica terapéutica muy potente para elevar tu frecuencia, para rejuvenecer las células, nunca hace mal, y también para poder conectar con tu poder creador y conectar con aumentar esa capacidad manifestadora que tienes. El Theta Healing es una terapia, funciona con los códigos. Entonces, yo voy a decir unas palabras que se parecen a una meditación y tú simplemente vas a tener que seguir estos códigos que yo estaré comentando y que estaré comunicando a través de las palabras. No tienes nada realmente que hacer, ¿ok? Y también lo que hace el Theta Healing es que te va pasando por diferentes planos en el campo cuántico y te va conectando con la fuente. Así que podremos ir a poner nuestra intención, lo que queremos manifestar directamente en esa energía fuente, la creadora de todo, para que se llene. Y las que tienen la meditación del Taller Éxito Cuántico es esa energía que sentís cuando os desprendéis del cuerpo y que estáis solo en la luz, ¿cierto? Las que no tienen la meditación, cuando os apuntéis al Taller Éxito 2021.com también tienes la meditación gratis. Súper, me encanta, seguís con los signos astrológicos. Ok, y también lo que vamos a hacer es que vamos a conectar tu segundo chakra con tu cuarto chakra, con tu sexto chakra. Es muy importante que ese canal se vuelva a conectar porque el segundo chakra es este chakra de la pasión, el fuego, el sexo. Necesitamos este chakra activado para poder volver a recuperar esa motivación, esas ganas, ese fuego interno que tanto nos hace falta. En Ayurveda hablan de Pitta. Pitta es lo que mueve los proyectos una vez que hayan estado solo en el aire. Luego lo conectaremos con el corazón para que puedas tú estar conectada con el amor porque el corazón es el imán más potente que tenemos en nuestro cuerpo a nivel de manifestación. Es realmente el imán más poderoso. Y cuando estás conectado, segundo y cuarto, es lo que permite crear hasta vida. Es el canal de creación más potente que tenemos. Y el último, ¿por qué lo vamos a conectar también? Porque es este sexto chakra que es la respuesta a qué carajo vengo a hacer aquí, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Confusión se va. Todo lo que es confusión es este chakra que no está limpio y que no te deja escuchar realmente esa voz de tu intuición, ¿ok? Entonces los vamos a alinear. Estarás una diosa leona súper alineada. Y luego vamos a hacer este pasaje por los planos, ¿ok, amores? Entonces, bien, más seguido hasta aquí. Genial. Bueno, pues me alegro mucho, Sonia, que hayas llegado aquí. Ya sabéis que si miro un poco a la derecha hacia la izquierda es porque estoy tanto en Instagram como en Facebook. Entonces, para poder crear lo que queréis, me vais a escribir ahora en la caja, en el chat, qué es lo que queréis manifestar, ¿ok? Simplemente para poner la intención, porque esto lo vamos a elevar para que se vaya manifestando, ¿ok? Decirme en el chat, ¿te puedes tomar un momento para reflexionarlo? Y vas a pensar. Más prosperidad. Una cantidad específica de dinero. Dinero, Esther, ¿tú quieres dinero? ¿Cuánto dinero quieres? Paz, ¿ok? Me gustaría que pusierais un número, el dinero, porque es como muy general, ¿no? Entonces, queremos algo un poquito más, me encanta, hay mucho dinero. El amor, Ana, por ejemplo, es el amor de una pareja, es amor propio, intentar ser un poquito más precisa. Mira, claridad, ¡hey, Dai! ¿Cuánto tiempo? Claridad mental para definir mi futuro. Por ejemplo, esto es muy preciso, no es que ella dice, podrías decir, por ejemplo, Dai, el trabajo de mis sueños, pero claridad para tener el trabajo también es una manifestación. Elevar mi nivel de vida, 20.000, 100.000, encanta a veces esos números, equilibrio mental, salud y paz, cambio de trabajo. Cambio de trabajo, Vanessa, escribe un poco más, ¿qué es ese trabajo que quieres? ¿Es un cambio de trabajo para qué? Porque cuidado con lo que pides, porque si no lo pides como de manera, te va a dar lo mismo, pero otro trabajo, ¿qué quieres? No es que tienes que saber exactamente qué es tu trabajo, pero, por ejemplo, un trabajo en el que me sienta realizada, encontrar mi propósito de vida, poder ir a la montaña con mi familia, esto es muy preciso, está genial, 50.000 euros también, muy bien, sueldo, 2.000 euros al mes, prosperidad, abundancia interna, un regalo de 5.000, me encanta que precises, es un regalo, que no me lo quiero ocurrir, tiene que llegar por regalo, vivir de mi emprendimiento, para vivir de tu emprendimiento, Nayade, ¿cuánto sería? ¿cuánto te haría falta para vivir de tu emprendimiento? Me quiero dedicar a la sanidad, ok, me encanta leeros, wow, ¿cuántas somos mujeres? casi 1.000 en Instagram, me imagino siempre como todas juntas en una sala, o más bien nos imagino en un campo, para ser súper, súper sincera, y nos imagino ahí como 1.500 mujeres lovas, súper diosas manifestando sus propósitos, un trabajo digno, convivencia tranquila, un amor que me corresponda, y me aporte estabilidad, ok, entonces, todo esto, lo tienes en tu mente, y ahora, para la conexión, que vamos a hacer esta activación realmente, a través del Theta Healing, para que puedas estar alineada con ese propósito, y que el lunes iremos trabajando más profundo en él, y en todo lo que, obviamente, he trabajado para que puedas conseguir tus propósitos, y veremos ese día, vas a decir, ok, me vas a decir, si estás tranquila, en un lugar, donde no te van a molestar, durante los próximos, unos 20 minutos aproximadamente, y yo voy a poner música, y, vamos, a hacer nuestro ritual, así que cuando tú estés sentada, en una postura cómoda, que estás aquí, que estás tranquila, que has cerrado la puerta, que te has, tal vez apagado un poco la luz, para no tener tanta luz, me vas a poner un ok, y, y, esta va a ser mi señal, para saber que puedo poner música, y que os puedo guiar, a través de la meditación, me encanta todo este dinero, que está en el chat, cuánto dinero que se va a manifestar, si amor, se queda grabado siempre, los rituales de luna llena, se quedan grabados, escucháis la música, me encanta, me encanta que estéis muy bien, estos, muy bien, esto, precisar más, bueno, genial, me alegro, y mi voz, música, todo, estamos ok, 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 amores, pues poquito a poco, vamos a empezar, te vas a poner en una postura cómoda, cierras los ojos, y solamente te dejas guiar por mis palabras, no hay nada más que tengas que hacer, no hay nadie a quien tengas que atender solo a ti misma, muy bien, ahora, dejas de escribir en el chat, dejas, de atender a lo que sea, que esté fuera, y solo, regresas a ti, te agradeces, profundamente, por regalarte este momento de paz, este momento de tranquilidad, en la locura de la vida diaria, esto, es un acto de amor propio, que te acabas de regalar, y esto, es la base del éxito, empiezas a inhalar, largo y profundo, y exhalas por la boca, inhalas de nuevo, largo y profundo, y sueltas por la boca, y a tu ritmo, una tercera vez, inhalas, llenas tus pulmones, disfrutas de la respiración, y sueltas, relajando los hombros, si quieres moverte, ponerte más cómoda, no dudes, puedes, es tu momento, contigo misma, eso, muy bien, y vamos a empezar, por activar tus chakras, y conectarlos, para que seas un canal limpio, de manifestación poderosa, de todo lo que has escrito, de todo lo que deseas manifestar en tu vida, verás que tus chakras nunca han estado bloqueados, y vamos a empezar, con el segundo, te centras, en el espacio, en tu útero, puedes llevar las manos, aquí, en tu útero, apoyándolas con amor, sintiendo, la piel debajo del tejido, sintiendo el movimiento, de tu vientre, que te respira, muy bien, y vas a llevar al ojo de tu mente, un momento en tu vida, en el que sentiste placer, y sientes ese placer, puede ser, un momento, cuando estabas teniendo sexo, acompañada, o tal vez sola, llegando al orgasmo, o tal vez sentiste placer comiendo un postre delicioso, conecta con ese placer, siéntelo, acuérdate de la sensación, el tacto, y te dejas vivir y sentir ese momento de placer, y te dejas vivir y sentir ese momento de placer, de bienestar, en la zona de tu segundo chakra, en la zona de tu segundo chakra, eres un ser de placer, eres un ser de gozo, eres un ser de orgasmos, orgasmos que son abundancia, que son dinero, que son felicidad, lo sientes en todo tu cuerpo, que haya sido un orgasmo por sexo, o por comida, o por haber hecho buen trabajo, da igual, conecta con ese placer, y a medida que vas conectando con ese placer, tu segundo chakra se activa, sientes, o ves, esa luz naranja, que se abre, se enciende, y esa luz naranja, sube, sube, como por un tubo, hasta tu cuarto chakra, en tu corazón, y vas a llevar ahora tus manos a tu corazón, y lo vamos a activar, vas a visualizar en el ojo de tu mente, un momento, en el que sentiste muchísimo amor, o una persona, puede ser un bebé, puede ser hasta un animal, tal vez tu mascota, quiero que lo veas delante de tus ojos, y que sientas el amor que sientes por ese ser, que veas ese momento, tal vez en un abrazo, tal vez en una risa, en un intercambio, en un intercambio, y respiras ese amor, sientes como te abre el pecho, puedes sonreír, fundirte en esa sensación, de quererle dar todo, y de recibir el cambio, y de recibir el cambio, solo porque amas, y te sientes amada, y simplemente así, tu chakra corazón se activa, y ves, debajo de tus manos, la luz, verde brillante que se activa, es como si pudieras respirar, de verdad, por primera vez, respiras, y tus pulmones, se llenan de amor, esa luz verde, se expande, y sube, sube por tu cuello, pasa por tu barbilla, como en un tubo, por tu nariz, y hasta tu tercer ojo, y vas a llevar las manos, a tu tercer ojo, y aquí, vas a visualizar, visualizar el futuro, en el que tienes, lo que has escrito, medio millón de euros, una pareja que te ama, como es, tener la pareja, de tus sueños, cogida de la mano, como es, tener tu cuenta bancaria, llena, como es, tener todo lo que deseas, poder mimar a los tuyos, poder mimarte a ti, y lo visualizas, como si fuera, ya, aquí, ya, y puedes hasta verlo, como, tu ropa es distinta, que viajes haces, que experiencias vives, que sensación sientes, y se activa tu tercer ojo, con una luz azul violeta, que ocupa toda tu frente, y tus tres chakras de la creación, y tus tres chakras de la creación, están activados, estás activada, y ahora te vamos a conectar con los planos superiores, para que mandes tu manifestación, desde la fuente, hasta el plano físico, imaginas una luz verde, debajo de tus pies, como el corazón de la tierra, la materia, donde todo, se vuelve tangible, y esa luz sube por tus pies, no importa si no la ves, simplemente con la intención funciona, sube por tus piernas, sube por tu chakra, segundo, que está activado, y sigue subiendo por tu tercer ojo, hasta salir por tu coronía, e ir hacia arriba, hacia arriba, hacia tan arriba, que se conecta, con un sol gigante, que es la fuente, y solo escuchando mis palabras, vas a empezar, a subir tu energía, vas a empezar, a elevar tu cuerpo energético, y viajas por ese tubo de luz, pasas por planos y planos de luz, que ves pasar a tu lado, son los planos de luz, donde están tus guías, donde están los maestros ascendidos, donde están tus seres queridos, a medida que vas subiendo, y subiendo, y subiendo, por esos planos de luz, sientes su presencia, sientes como la energía, se está haciendo más sutil, sientes como te acercas, a tu capacidad creadora, que siempre está activa, sigues elevándote, solo escuchando mis palabras, sin hacer nada más, sigues elevándote, y atraviesas una capa de luz gelatina, atraviesas muy bien, atraviesas esa capa de luz gelatinosa, ese es el plano de las leyes del universo, de donde viene la ley de la atracción, donde todo se rige, y sigues subiendo, sigues elevándote, atraviesas ese plano, solo escuchando mis palabras, y llegas al plano de la creadora, y del creador de todo, puedes sentir una luz iridescente, que tiene todos los colores, todas las músicas, todas las emociones positivas a la vez, estás rodeada de esa luz, que te abraza, que te acaricia, y ves que todos esos puntos de luz, de miles de colores, están vivos, están contigo, y tú eres ellos, te fundes con esa luz, estás en Dios, en la diosa, eres la divinidad, y vas a traer al ojo de tu mente, lo que quieres manifestar, lo que has escrito, y dices en voz alta, creador, creadora del todo, se ordena, que lo que he escrito, lo que quiero, esté en mi vida, ahora, creador, creadora del todo, se ordena, que lo que quiero, esté en mi vida, ahora, muy bien, y vas a decir, tres veces en voz alta, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, eso, muy bien, y una vez que lo has dicho, vamos a volver, a bajar, todo lo que quieres, se mantiene hacia arriba, se mantiene al plano de la luz, y tú simplemente vas a bajar de nuevo, por las capas de luz, vas a bajar por la capa gelatinosa, sigues bajando por los planos de luz, hasta regresar a tu cuerpo, a la tierra, hasta sentir que tus pies, están enraizados, en la tierra, casi puedes sentir que tus pies, están en la tierra húmeda, estás aquí, y tu deseo, que está arriba, ahora, va a bajar de nuevo, al plano físico, estalla, en una luz dorada, que baja de nuevo, por los planos, por todos los planos, por el tubo de luz, y entra en tu coronía, sientes, millones de puntitos de luz, que te acarician, como una lluvia de sanación, como una lluvia, de creación de abundancia, de riqueza, e integras toda esa información, que es la información, de la divinidad, para que tu materialización, se haga realidad, que tengas, todas las oportunidades, las ideas, las ayudas, para que esto que has escrito, sea tuyo, porque hecho, está, lo has decretado, y ya está en marcha, simplemente, siente, la alegría, la sensación, de saber que todo, a partir de ahora, irá, para tu mayor bien, y que ayuda, que ni siquiera, tu ego puede entender, está a punto, de llegar a tu vida, confía, llevas las manos al corazón, inhalas largo y profundo, exhalas largo y profundo, dibujas una sonrisa, en tu rostro, y dejas que vengan a tu mente, la imagen de la loba, y de la leona, e integrar esa fuerza, ese poder, que tienes, aunque te hayas olvidado, porque eres mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más capaz, de lo que te dejas ver, eres suficiente, y tu éxito, es inevitable, inhala largo y profundo, y exhala largo y profundo, y cuando queráis, podáis abrir los ojos, ¿qué tal chicas? yo he subido un montón, guiando, todavía estoy como muy arriba, siento todo el cuerpo, que está vibrando, ¿qué tal? ¿cómo se estáis sintiendo amores? no paro de llorar, genial, hermoso, qué bueno, fantástico, me alegro mucho, qué paz, impresionante, entonces chicas, todo lo que estuvimos haciendo, es realmente un viaje, por el campo cuántico, para poder ponerlo, a escuchar, lo que tú quieres, y poder manifestar más rápido, es una pequeña introducción, obviamente es brutal, me encanta que os estén gustando, que os estén gustando tanto, alegría infinita, emocionada, no para de llorar, muy mágico, excelente, me encanta, me siento genial, mucha luz, muchas lágrimas, qué maravilla, esta es una intro, mujeres, el lunes nos volvemos a ver, quiero veros a todas, el lunes a las 8, será en el grupo de Facebook, importante, escribiros, talleréxitocuántico2021.com, las que tenéis la meditación, en estos momentos de luna llena, la meditación de éxito cuántico, es fenomenal, y ésta, la que acabamos de hacer, recuerda, que siempre la puedes volver a hacer, no hay nada, que sea solo durante la luna llena, trabajar con el campo, trabajar con meditaciones, elevar tu vibración, siempre es bueno, muy emocionante, qué sensación hermosa, maravilloso, sentí un impulso de felicidad, me alegro mucho, somos invencible, total mujeres, somos súper invencible, emocionada, mil gracias, sí, la vamos a pasar genial el lunes, tengo muchísimas gracias, gracias a vosotras, por estar aquí queridas, alguna se ha dormido, es perfecto, la podrás hacer, se queda grabada, gracias, gracias amores, me fascinó, me fascinó, me cuesta respirar de paz y felicidad contenidos, me sentí loba, claro, si la que nos enviaste de regalo con el taller, la podemos hacer a diario, pregunta, si la debéis hacer a diario, el inconsciente, lo hablaremos más el lunes, pero el inconsciente, se reprograma, con repetición, y sobre todo, estando en estados de conciencia, donde se llama, que las ondas cerebrales, son ondas theta, entonces, cuando pones la meditación éxito cuántico, ya te está haciendo una reprogramación cerebral, la quieres escuchar seguido, todos los días hasta el taller, bueno mujeres, me alegro un montón, que os haya gustado tanto, recordar que el poder lo tenéis en vosotras, siempre, independientemente de las circunstancias, que bueno, me encanta la sensación de plenitud, que tengo con los encuentros, ha sido hermoso, gracias amores por estar, me empoderé con la leona y la loba, al final, como una diosa egipcia, wow, me fascina, siento súper acompañada, qué guay, ok mujeres, ahora, a cuidaros mucho, comer algo rico, beber mucha agua, dormir bien, tal vez no vais a dormir, porque es muy potente la energía, y además con la activación, pues también, es también potente, pero bueno, mujeres, lo habéis hecho, el trabajo está hecho, acordaros que el ritual, no reemplaza un trabajo personal, seguir cada una en vuestros caminos, nos vemos el lunes, os quiero mucho, y voy a desconectarme, un besito muy grande, ok, ya he acabado Facebook, vosotras estoy aquí, podemos hacer ahora lo del campo cuántico, me encanta, puedes cambiar tu día de taller, un orgasmo, un orgasmo, qué guay, ok chicas, bueno, me desconecto, un besito, un besito, chicas,